El 16 pleno del Partido Comunista de Venezuela acordó impulsar la actividad del partido en el terreno de la lucha electoral, porque es un espacio que está presente, donde se acordó desarrollar la línea de amplia alianza antiimperialista en conjunto con la unidad revolucionaria, obrero, campesina, comunera y popular. La amplia alianza antiimperialista que consideramos expresa en los sectores que hoy se agrupan en el gran polo patriótico Simón Bolívar, y decimos que hoy se agrupan porque eso no funciona como distancia real de articulación, ni de construcción de política, ni de dirección del Estado, ni de la sociedad. Es un agrupamiento amorfo que se construye y se reconstruye según el interés particular de quien ejerce la dirección política del proceso bolivallano-venezolano. Hemos decidido mantenernos allí en ese espacio, señalando nuestro planteamiento y dando la lucha política y biológica de masa que sea necesaria, y a la vez impulsar la unidad revolucionaria, obrero, campesina, comunera y popular. Que tiene distintas expresiones y que el 16 Pleno del Comité Central consideró que uno de sus aspectos es con el movimiento social, pero también con el movimiento político. Y con el movimiento político, el 16 Pleno también autorizó al grupo político a desarrollar un plan de contacto y discusión con todos los actores políticos venezolanos que no están comprometidos con el imperialismo, con todos. Y eso implica también a los de la llamada mesa de diálogo, bueno, que hoy señalan que están en desacuerdo con las políticas de agresión contra Venezuela. También con ellos acordó el Comité Central del Partido desarrollar iniciativas. Y también lo haremos con otros movimientos, ya con los cuales venimos de los sectores de izquierdas y populares, con los que venimos trabajando. El día de mañana, martes 21, estaremos instalando aquí en la sede del Comité Central en Cantaclaro. A las 10 de la mañana invitamos a los medios de comunicación. Las mesas de trabajo designadas por el Partido Comunista de Venezuela y por el Partido Pátria para Todos, por sus direcciones nacionales, para construir una agenda común de iniciativas, una agenda común de lucha, una agenda común de movilización, una agenda común de resistencia, una agenda común para el avance de las luchas del movimiento popular. Una agenda común que también debe tener en cuenta el desarrollo de la plataforma unitaria por los derechos del pueblo, que es una iniciativa que ya viene avanzando con la participación de distintos sectores del Frente Popular, antiimperialista y antifascista, del Frente Nacional de Lucha, de la clase trabajadora y de distintas corrientes del movimiento obrero campesino, comunero y popular. Eso es un instrumento que estamos proponiendo para echarlo adelante. La plataforma unitaria en defensa de los derechos del pueblo, como un espacio donde converjan las distintas fuerzas del movimiento popular revolucionario. Mañana a las 10 de la mañana, en la sede del Comité Central del Partido Comunista, aquí en Cantaclaro, se estará instalando esas mesas de trabajo para una agenda común entre el PPT y el PSD. Una agenda común que incluye la lucha social, la lucha política, la lucha de masa, la defensa de la soberanía venezolana frente al imperialismo, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y también explorar los espacios de participación en las instituciones de elección popular. Y en esa dirección también el Comité Central del Partido se pronunció, constatando que se profundiza la crisis y la descomposición de la Asamblea Nacional en desacato. ¿Sí? Nosotros, el Partido Comunista, estuvo de acuerdo y está de acuerdo con golpear a las corrientes de ultraderecha la asamblea, encabezada por el autoproclamado presidente de Venezuela, el señor Guaidó, que expresan los intereses directos del imperialismo. A ese sector hay que golpearlo y aislarlo porque está al servicio del imperialismo y colocó la Asamblea Nacional al servicio de la agresión imperialista. Por eso coincidimos en apoyar la opción que representó y representa Luis Parra. Ahora bien, eso no ha resuelto el problema de la crisis de la descomposición de la Asamblea Nacional, que sigue en desacato. Y de esa perspectiva, el Comité Central del Partido se pronuncia porque es necesario convocar elecciones de la Asamblea Nacional. Ahora, esa convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional debe estar precedida, antecedida, antes de que se convoque, debe procederse a reformar las leyes electorales, bueno, que mantienen un régimen de elección que privilegia a las mayorías en detrimento de la justicia que se expresa en el voto. O sea, demandamos desde el Partido Comunista una reforma electoral que garantice que si usted saca el 50% de los votos, obtenga el 50% de los cargos de elección popular, pero no el 80%. Que si usted obtiene el 40% de los votos, obtenga el 40% de los cargos de elección popular, pero no el 60%, que es el régimen actual. Ese régimen no es justo. No se corresponde con una concepción revolucionaria de la participación popular. Ese método que se aplica para la escogencia de los cargos de elección popular no garantiza la representación proporcional de quienes participan en el proceso y mucho menos la representación proporcional de las minorías. Entonces el Partido Comunista está planteando reforma inmediata de la ley orgánica de procesos electorales para garantizar la verdadera representación proporcional en general y en particular también la representación proporcional de las minorías a través del establecimiento de una circuncrición nacional que dé esa garantía. También estamos demandando, y lo ratificó el 16 Pleno del Comité Central, que en la reforma de la ley se establezca el financiamiento de las campañas electorales. Porque es totalmente injusto que las organizaciones que tienen apoyo del gran capital, las organizaciones políticas que se financian con fuentes ilegítimas del narcotráfico, de la corrupción o incluso de las instituciones del Estado, porque eso es ilegal, financiarse con las instituciones del Estado es un acto ilegal, es un especulado de uso, es una violación de la ley. No sean los mecanismos que se utilizan, sino que haya la ley establece que el Estado financia las campañas y nadie tenga que recurrir a métodos ilegales, a métodos opacos, a mecanismos de corrupción para financiar las campañas, sus campañas electorales, que al final colocan a esas candidaturas y esos partidos al servicio de esos capitales, de esas mafias, de esas formas de descomposición. Entonces, eso es un elemento esencial, junto con la reforma, o la eliminación más bien, del artículo 25 de la ley de partidos políticos, que establece formas discriminatorias para mantener la matrícula de cada partido. Eso se corresponde con la demanda que el Partido Comunista introdujo, ya hace dos años o más, antes del Tribunal Supremo de Justicia, que no ha tenido repuesto. Duerme el sueño, dicen que de los justos, pero realmente vive el tránsito de los injustos, más bien. Igual que sucede con el caso de la alcaldía del municipio Libertador del Estado Monaga, donde fue electo un alcalde con apoyo al Partido Comunista y fue desconocido por la actuación del Consejo Nacional Electoral, que también sobre este tema se pronunció el día y septiembre al Comité Central, y el Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado sobre ese caso del municipio Libertador, donde tenemos razón clarita, porque fuimos electos. Fue electo el camarada Régulo Pavón, fue electo, el pueblo votó por él, lo eligió, y el CNE dijo que no, dijo que era otro. Y sobre ese tema del CNE también el Comité Central se pronunció, considera que cada vez hay menos condiciones en la Asamblea Nacional en desacato para designar las y los nuevos rectores que deben lograrse, deben hacerse cambio en el CNE. Y por tanto se pronuncia al Comité Central del Partido porque esta decisión puede adoptarla o la Asamblea Nacional Constituyente, a la que tenemos bastante tiempo demandándole la disolución de la Asamblea Nacional por estar al servicio del imperialismo bajo la dirección de la derecha profasista, o lo puede hacer por omisión legislativa el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hay que hacerlo, igual que hay que reformar las leyes ya señaladas.